Quemamos 160 gramos de metano Bien, la pregunta, ¿cuántos gramos de CO2 se formarán? ¿Cuántos gramos de CO2 se formarán? ¿Vale? Quemamos 160 gramos de metano ¿Cuántos gramos de CO2 se formarán? Muy bien, bueno, pues 160 gramos de metano Lo primero que tenemos que ver es la fórmula del metano, CH4 ¿Cuánto pesa un mol? A ver, que lo veáis El carbono pesa 12 y cada H pesa 1 Luego el CH4 pesa 16 Así que un mol serán 16 gramos Esto es lo que pesa un mol de metano 16 gramos No tengo 16 gramos, tengo 160 gramos 160 gramos ¿Cuántos moles son? Si cada mol son 16 Sabéis que para pasar de gramos a moles O de moles a gramos El factor de conversión que relaciona ¿Cuánto pesa un mol? ¿Vale? Un mol arriba o abajo con lo que pesa Con los gramos que pesa Bueno, pues esto da 10 10 moles Ahora fijaros en la reacción Fijaros en la reacción Si yo quemo un mol ¿Cuántos moles de CO2 se me forman? Uno Si quemo un mol Se me forma un mol de CO2 Este CO2 genera el efecto invernadero El que aumenta la temperatura de nuestro planeta Del que todos estamos tan preocupados Cada vez que quemamos 160 gramos De metano ¿Vale? Generamos 10 moles de CO2 ¿Por qué? Porque si un mol Genera un mol 10 moles Generan 10 moles Entonces esto se escribe así Estos son los moles de metano Que hemos quemado Pues cada vez Que abrís el fuego de la cocina Y consumís 160 gramos De gas metano Que es el gas natural Que llega a casa Que son 10 moles Como sabemos Que cada mol De metano Genera un mol De CO2 ¿Vale? La regla de 3 Siempre entre paréntesis Que luego no quiero que me las pongáis En los ejercicios Si un mol de metano Genera un mol De CO2 10 moles De metano ¿Cuántos moles De CO2 Generarán? Pues 1 es a 1 Como 10 es a 10 Entonces esta X Es la que quiero hallar El último número Que he escrito Se pone al principio Y lo primero Que hay en la regla de 3 En vez de izquierda De derecha De arriba a abajo Que un mol De metano Genera un mol De CO2 Luego ¿Cuántos moles De CO2 Generamos? 10 moles De CO2 Bueno pues este Es el CO2 Que emitimos Cada vez que quemamos En la cocina 160 gramos De metano Que son 10 moles De metano Sabiendo que En la reacción Que hemos visto Cada mol De metano Genera un mol De CO2 Y ahora no me preguntaban ¿Cuántos moles? ¿Veis que me preguntaban ¿Cuántos gramos De CO2 Se formarán? ¿Cuántos gramos? ¿Cómo se pasa De moles A gramos? Siempre igual Ahora vemos ¿Cuánto pesa Un mol De CO2? Un mol De CO2 El carbono Pesa 12 El oxígeno 16 Por 2 44 gramos Esto es lo que pesa Un mol Pues ¿Cuánto pesan 10 moles? Si un mol Pesa 44 ¿Cuánto pesan 10 moles? Pues 10 moles Sabiendo que Cada mol Pesa 44 gramos 440 gramos De CO2 Estamos generando Y los pulsamos Al medio ambiente Cada vez que quemamos 160 de metano Quemamos 160 gramos De metano Que son 10 moles Y generamos 10 moles De CO2 Que son 440 gramos 5 Bis